A medida que se acerca el desenlace de la apertura 2023, el Club América ya está planeando sus movimientos para la próxima temporada. Tras un empate en el primer enfrentamiento de la final, los dirigidos por André Yardín, a pesar de dominantes, dejaron escapar oportunidades cruciales y ahora buscan cerrar la serie en el Estadio Azteca. Diego Valdés, preocupación por una entrada dura que afectó su estado físico, aparentemente estará disponible para la final de vuelta. Se espera que Yardín mantenga la misma alineación, contando con opciones ofensivas como Leo Suárez, Brian Rodríguez y Jonathan Cabecita Rodríguez. A medida que la apertura 2023 llega a su fin, el enfoque ahora se dirige hacia la temporada de transferencias. El Club América, buscando refuerzos para el clausura 2024 y la Liga de Campeones de la CONCACAF, se espera que tenga una ventana de movimientos agitada. Rumores sobre posibles contrataciones como Marc Campos o Eric Sánchez están cobrando fuerza, pero aún nada está confirmado. El rol de Cabecita Rodríguez en el equipo del América podría estar llegando a su fin, especialmente debido al sistema táctico de Yardín, donde Julián Quiñones asume la posición de extremo derecho y el buen desempeño inicial de Brian Rodríguez. En estas últimas horas, han surgido rumores sobre la posible transferencia de Cabecita Rodríguez al Monterrey. Su valor de mercado es de 4 millones de euros. La inminente salida de Rodríguez del América quizás no tenga un impacto profundo en el equipo, considerando la variedad de opciones ofensivas disponibles. A pesar de su notable capacidad para anotar goles, su partida puede no representar una pérdida significativa para el club. La lesión de Brian Rodríguez abrió espacio para adaptaciones tácticas por parte de Yardín. En lugar de elegir a Cabecita, Yardín optó por posicionar a Julián Quiñones en la izquierda, siguiendo un enfoque similar al de Diego Copca, ex-entrenador del Atlas. Sin embargo, los informes indican que el América no está dispuesto a fortalecer al Monterrey, dado la presencia de Fernando Tano Ortiz en el equipo rival. La relación conflictiva del ex-entrenador de las Águilas con el club es un obstáculo para posibles negociaciones entre los equipos. Comparte tu opinión en los comentarios y activa la campana para más actualizaciones sobre el equipo azul crema.